¿Qué es la cuenta pública del mes de enero del presente año? ¿Qué es la cuenta pública del mes de enero del presente año? ¿Qué es la cuenta pública del mes de enero del presente año? ¿Qué es la cuenta pública del mes de enero del presente año? ¿Qué es la cuenta pública del mes de enero del presente año? ¿Qué es la cuenta pública del mes de enero del presente año? ¿Qué es la cuenta pública del mes de enero del presente año? ¿Qué es la cuenta pública del mes de enero del presente año?